¡Hola! Mi nombre es Carlos Marchand, este es mi proyecto virtual. Voy a dejarla conocer más sobre el autor José de la Cuadra y su obra Los Sangurimas. Comenzamos. José de la Cuadra, nació en 1903 y murió en 1941. Fue un escritor guayaquileño, miembro del Grupo de Guayaquil, denominados Los Cinco como un puño. Es considerado uno de los cuentistas más destacados en la literatura ecuatoriana, con una obra que exploró la vida del pueblo montubio a través del realismo. Entre sus obras más importantes destacan Los Sangurimas, monos enloquecidos y cuentos como La Tigra y Repisas. La novela Los Sangurimas es publicada en 1934. La obra presenta la historia de una familia campesina que vive bajo su propia lógica patriarcal de una comunidad cerrada, denominada por relaciones insetuosas en medio de un clima asfixiante de violencia, que genera un lugar inestable en términos de modernidad, justicia y civilización. Esta obra combina lo mágico y lo real en un mismo plano de realidad. El género es novela, subgénero, narrativo, realismo fantástico, escuela literaria, realismo social, lenguaje crudo, estructura, prólogo, el tronco añoso, las ramas robustas, torbellino de las hojas y epílogo, palo abajo. En el prólogo se nos narra la teoría del matapalo, una pequeña introducción. El tronco añoso nos empieza a encontrar el origen de la historia, cómo va a iniciar todo. Las ramas robustas, que es donde describe a los hijos, torbellinos de las hojas, donde hace referencia a los nietos de Don Icasio. Y el epílogo, palo bajo, es el desenlace de la obra, donde varios personajes mueren y esto desata la locura del viejo Sangurima. Voces narrativas. Narrada en segunda y en tercera persona, el narrador tiene un papel de espectador. Secuencia narrativa. La obra no está narrada de forma lineal, ya que se narra el origen de Don Icasio Sangurima. De ahí a veces transiciones del pasado con el presente. La temática. Se narra la vivencia de los montuvios, también se critica el caciquismo y permite conocer la vida en comunidad primitiva. Mi personaje va a ser Terencio Sangurima, pero antes tenemos que convertirnos en él. Soy Terencio Sangurima, soy el hijo del segundo matrimonio de mi padre. Soy cura en San Francisco de Bavo, que es una antigua aldea. Soy un poco borrachoso, lo admito, pero eso no quita mi deber con el señor. Me llevo bien con Ventura, con la cual comparto mis secretos y anécdotas. ¡Suscríbete!